Hola chicos, ¿qué tal? En este video también quiero hablar Yo sé que ya he subido dos videos Uno hablando de Flys y otro hablando de Story Imbécil Pero este video va en concepto de otra cosa En realidad, es un concepto un poquito diferente Al otro video Pero lo que quiero expresar es Que la verdad, la verdad, la verdad En el tiempo que yo llevo en Youtube, yo lo que yo he visto en mi tiempo De Youtuber, por decirlo de alguna forma Mucha gente Hipócrita, mucha gente cínica Que no es capaz de poder decir la verdad Y al final, si lo llevamos al hecho real Todas las mentiras Todas estas cosas que se crean No sirven de nada El mundo de Youtube No todos, pero gran parte de ellos Son mentiras, son gente que Solamente pone la cara para ganar plata No todos, no todos Hay muchos Youtubers que yo quiero mucho Y que los admiro mucho y que son muy buenas personas Y que realmente ponen la cara real Pero hay muchos que no y diría que el 90% de los Youtubers No son reales Son muy pocos los que realmente lo son En temas globales y puntuales Y en temas concretos Para hablar lo que se tiene que hablar Tengan en cuenta también una cosa muy importante Que yo creo que mucha gente no se da cuenta de esto Pero hay muchos Youtubers que son La cara visible Y son Muchos niños lo siguen Muchos niños están atrás de este contenido Y estos niños le creen a ellos lo que dicen Entonces me parece absurdo Y por eso es que yo hago estos videos Porque me parece absurdo Que una persona tenga el descaro De poder decir algo O sea, predicar una palabra Siendo que es mentira O sea, él sabe muy bien Que se está mintiendo a sí mismo Pero le está mintiendo también A la gente que lo sigue Entonces al final Se transforma en un círculo vicioso Donde tiene seguidores Que piensan que tú eres de una forma Que no eres Entonces Yo no quiero que pase eso en mi canal Yo no quiero que ustedes vean A una persona que no soy No quiero que vean algo que no es Porque Más allá de que crezca o no crezca Soy lo que soy Y al que le gusta bien Como siempre he dicho Y al que no, no Pero me parece absurdo Que tengamos gente Que esté alimentando a niños O sea, enseñándoles Con mentiras Con cosas que no son reales Con cosas que no existen Que no son capaces de hacer Entonces tenemos un montón de youtubers Que ponen una imagen que no es Por plata Por visitas Ponen clickbites Solamente por el hecho De que quieren ganar dinero Y tú vas al video Y en realidad lo que ves es nada Después tienes a los youtubers Que crean contenido Mintiéndole a la gente Y ni siquiera explicándolo bien Y los niños tienden a creer Tienden a creer Todo lo que uno dice Yo la verdad Siempre hablo de buena fe No me gusta expresarme De una forma que no es Siempre voy a decir lo que pienso Tal vez soy bastante Crítico con lo que digo Y soy bastante directo Con lo que digo Pero tiene que ser así Porque si yo no soy crítico Me estoy mintiendo a mí mismo Si yo no hablo lo que pienso Me estoy mintiendo a mí mismo Entonces al final Yo no quiero ser parte De esa cantidad de youtubers Que mienten No quiero ser parte De esa cantidad de gente De que Solo lo hace por dinero Por dinero Yo no vivo de esto Yo trabajo Me saco a la mierda Por otras cosas Y he juntado mi plata Para comprar mis cosas Pero me molesta mucho 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 Ver gente como se alimenta De mierda De mierda De cosas que no existen Y cosas que no son reales Y lo peor de todo Es que ni siquiera Tienen el descaro O la cara Para poder decir Sabes que la cagué Yo soy ser humano O me equivoqué Porque todos nos podemos equivocar Todos somos seres humanos Y todos podemos Redimir lo que hemos hecho En un pasado O lo que viene O lo que sea Somos seres humanos Deberíamos empezar A preocuparnos por el resto Y empezar a hablar Cosas reales Porque realmente Lo que se viene en un futuro Es la generación nueva Y esa generación nueva No puede vivir Con un pensamiento Retrógrada O con cosas que no son Verídicas Y ver lo que ven en YouTube Y realmente están viendo mierda Entonces Si yo hago estos videos Es porque quiero demostrar Y quiero hablar Lo que yo siento Y lo que yo pienso Tal vez este video No sea el más informativo De todos Para lo que es hacks Pero tengo que dejar claro De que en este canal No se va a hablar Una weá Que sea mentira Yo voy a decir mi opinión Voy a decir lo que yo pienso Y no voy a alimentar a nadie De mierda ¿Ok? No los voy a mentir No voy a tirar mierda No, no O sea voy a tirar mierda A través de mucha gente Pero no voy a mentir Con cosas que no van conmigo Siempre voy a hablar Lo que yo pienso Y lo que yo siento Y en el momento En que yo lo sienta Y va a ser así Ya me ha pasado muchas veces Que me han pegado strikes Por hablar lo que pienso Y a gente no le gusta eso No le gusta que alguien Diga la verdad O que comente cosas Que son reales Así que nada Este mensaje va más que todo Para que ustedes Abran los ojos Y se den cuenta De que el mundo de YouTube Ya se está transformando En una televisión Se está transformando En algo que no es real 100% Y son muy pocos Los que realmente Están asumiendo La responsabilidad De seguir haciendo YouTubers originales Reales y buenos Que lo hay Pero no son la mayoría Entonces preocupémonos Por seguir limpiando Este puto planeta de mierda Y preocupémonos Por seguir subiendo contenido No solo yo Mucha gente Bueno Sincero y honesto Aunque duela Y eso es todo Y el que me quiere seguir bien Y el que no me quiere seguir Que se vaya a otro lado Pero yo me voy siempre Por el lado honesto Y no me gustan las mentiras Y al final Siempre las mentiras Se enteran Y salen al aire Y eso no tiene No hay por donde evitarlo Entonces La persona honesta La va a ir bien La persona deshonesta La va a ir mal Y el que Puta Le gusta mentir Que mienta todo Lo que chucha quiera Pero yo voy a decir Siempre lo que pienso Y esto es el video Quiero agregar contenido Positivo Adicional Crítico Y sincero Honesto Y lo que pienso En el momento No lo voy a filtrar No voy a escribir un guion No voy a hacer nada de eso Voy a escribir O sea Simplemente Voy a agarrar mi cabeza Y hablar lo que yo Chucha Quiero decir Y lo que pienso En el momento No solo hacer estos videos Pero para mi es importante Que ustedes sepan esto Así que eso Y lo que pienso Y lo que pienso